Bienvenidos a su canal compras efectivas, el día de hoy realizaremos un recorrido por Costco donde hay novedades y muchos descuentos, ¡acompáñenme! Empezamos nuestro recorrido por Costco Puebla y están estas almohadas que son hipoalergénicas de tamaño jumbo 100% algodón en $329 pesos. Por acá tenemos estos paquetes que son una colcha, dos fundas y una funda decorativa, este es como gris, vean aquí está lo que contiene este paquete, la de hasta adelante es la funda decorativa, por ejemplo esta es cafecita con su colcha azul, este es gris con una colcha de rayitas, hay tamaño queen que cuesta $1599 pesos. Por aquí está el tamaño king, igual los mismos colores en $1799 pesos. Por ahí abajo está la gris, la beige. Por acá tenemos estas cobijas tamaño queen en color blanco, gris, muy suavecitas, la verdad es que están muy lindas y si se antoja ver la televisión, acostarse un ratito y estar calentitos que todavía anda el frío por acá. También hay azules, moradas, vean la morada de abajo está preciosa y está en un precio de $479 pesos. Estas son unas toallas muy lindas, este es como un color rosita, verdes, con diseños muy bonitos. Hasta el momento nada más veo estas en $269 pesos. Por acá tenemos este paquete de sábanas individuales, son dos juegos, la parte de abajo, la parte de arriba, tamaño individual. Les muestro los colores, los modelos, grises de flores, verdes, azules, en $449 pesos. Este paquete ya es matrimonial y tiene seis piezas, una sábana ajustable, una sábana y cuatro fundas. Hay diferentes colores, igual azules, blancas, grises, en un precio de $369. Y bueno, si tú tienes una King, pues también es de seis piezas, lo mismo que hace rato les comenté y estos colores son los que hay. Todos son muy parecidos prácticamente, lo único es que pues tienes que checar el tamaño que tú necesitas para tu cama. En $439 pesos. Por acá tenemos esta hielera pegable para 50 latas. Mira, la voy a abrir. Es muy fácil que tiene esta partecita, ventanita, para que rápido saques tus latas. Aquí también puedes poner tus latas que estás tomando. Por acá arriba se las voy a enseñar. Tiene también estas bolsas laterales como para que pongas tus latas, que a lo mejor todavía no las metes. Entonces ya ahí después las puedes poner. Tiene un muy buen espacio como pueden ver. Tienen su correa para que se la puedan poner en el hombro. Es una hombrera antideslizante. Y está en $849 pesos. En color azul, aquí está la foto. Nos dice que son 50 latas aproximadamente las que puedes poner. Acá nos dice que es fácil de limpiar. Con un paño, pues ya rápidamente se puede limpiar esta hielera. Por acá también nos muestran esta serie de luces ya prendidas. Muy bonitas. Ahorita que se viene el verano para decorar nuestro jardín. Son 24 focos y son tipo guirnalda. Ahorita está en un precio de $1,099 pesos. Empezamos con los descuentos. Estos son unos faroles solares que los puedes enterrar en el pasto. Vean qué bonitos se ven. Vienen como en tipo estaca para que los puedas enterrar y hacer tal vez un camino en tu jardín o rodear donde tú lo quieras poner. En cada caja traen 5 de estos focos. Lo único que sí vas a necesitar pues es un día soleado para que funcionen muy bien. Les muestro la foto. Sale en $759 pesos. Y vean qué maravilla. Me encontré este telescopio que también viene con su tripié. Se ve maravilloso. Por acá también pueden cerrarle esta parte para protegerlo del polvo. Maravilloso para todos aquellos pequeños astrónomos o grandes astrónomos también. Que les gusta ver las estrellas y todo lo que tiene que ver en el espacio. Vean aquí está la información. Incluso estoy viendo que se puede conectar con el celular. Y tiene una aplicación específica para manejar mejor este telescopio. Lo puedes bajar con Apple o con Google Play. Y bueno, está en $1,099 pesos. Si alguien ya lo tiene, cuéntenme si funciona o no funciona. Por acá, este ya se los había enseñado. Es para los perritos, llevarlos y traerlos. Ahorita tienen un descuento hasta el 11 de marzo. Es el 20% y sale en $799 pesos. Para todos los gamers está esta computadora ideal para ellos. Porque bueno, es especial para estos videojuegos. Es una laptop gamer Windows 11. Tiene doble ventilador y también tiene una memoria RAM de 8 GB. Vamos a conocerla. Vean nada más. Está preciosa. Es de la marca ASUS. Y sí, su teclado está muy suave. Con estas luces que a todos los gamers les encanta. Y su almacenamiento es de 512 GB. Ahorita te dan un bono de descuento de $4,000 pesos en esta computadora. Y ya con este bono te sale en $20,999 pesos. Seguimos con los descuentos. Están estos audífonos Bluetooth. Viene también con su caja para poder guardarlos. Llevarlos a donde quieran. Dice que tiene una tecnología de 6 micrófonos y protección frente al viento. Su batería te va a durar 5.5 horas de autonomía y 25 horas con carcasa de carga. Puedes personalizar los controles de los botones. Funciona con Alexa, Siri y el asistente de Google. Vean, ahí están. Se ven muy bonitos. Salen en $2,299 pesos ya con los $1,000 pesos de cupón. De la marca Sony está esta bocina inalámbrica para llevar a donde quieras, al bosque, a la playa. Es resistente al agua, al polvo y su batería dura hasta 16 horas y se carga muy rápido. Veanla, aquí está. Usa Bluetooth. Tiene ahorita un bono de descuento de $400 pesos y ya con el descuento te sale en $1,899 pesos. Y bueno, por acá también encontré esta bocina. Dice, libres de ser nosotros mismos para que lo puedas poner en tu bicicleta. Tiene sus controles para cambiar el volumen, para poner las canciones que tú quieras. Es Bluetooth. Tiene su soporte de manubrio que se permite acoplar y desacoplar sin esfuerzo. El montaje ya viene incluido específicamente, solamente lo pones en la bicicleta. También te sirve para la motocicleta. Su transmisión es Bluetooth. Solamente necesitas un celular, tableta o cualquier dispositivo que use Bluetooth. Tiene dos modos de ecualización. Uno deportivo para exteriores y uno bajo para interiores. Es resistente al agua y también puedes realizar llamadas desde esta bocina. Para todos aquellos que les gusta viajar, pues seguramente esta es una bocina ideal para relajarse, estar en el bosque, en la playa, a donde ustedes decidan irse, pues a viajar. Tiene un bono de $500 pesos de descuento y ya con este descuento te va a salir en $1,499 pesos. Bueno, por acá este refrigerador también tiene un bono de descuento de $7,500 pesos. Marca LG. Vamos a abrirlo y ver su espacio. Tiene sus dos puertas, sus dos repisas. Y bueno, estas partes para poner latas como verduras abajo. También vamos a abrirle a ver qué tal está el espacio del congelador. Bueno, ahorita se reúna, luego cierras la otra puerta. Y bueno, por aquí abajo está también bastante amplio para que puedas guardar lo que tú necesites. Y ya con este bono te va a salir en $18,999 pesos. Acá están las cajas y por acá les muestro las medidas para que lo tomen en cuenta a la hora de comprar ese refrigerador. Se ve bastante bueno. Por acá tenemos esta novedad, está buenísimo. Es un cargador inalámbrico para tu iPhone y para tus Airports. Entonces, con poco espacio ya tú vas a poder cargar tu celular, tus audífonos. Y ahorita está en un precio de $1,799 pesos. Para todos los caballeros de la marca Philips está esta rasturadora que contiene 21 piezas. Entre ellas, tres peines para guiar la barba, dos peines para guiar la barba corta, peine y guías para cejas y también un estuche premium. También tiene un cepillo de limpieza y también un cable de alimentación de esta rasturadora. Veanla, por aquí arriba está. Afeitadora corporal, todo en uno. Ahorita te sale en $999 pesos, ya con los $400 pesos que te van a descontar. Por acá tenemos otra novedad que me encantó. Es una lámpara con una almohadilla de carga inalámbrica certificada. Tiene tres temperaturas de color, tres niveles de brillo y es táctil. Entonces, con solo un toque la vas a poder prender y cambiar estos colores o intensidades de luz. También trae su cable para poder alimentar la lámpara. Vamos a verla mejor. Por aquí está el botoncito de encendido y apagado. Y lo tocamos una vez y va cambiando de intensidad de brillo como tú lo necesites. Entonces, vean, está preciosa, color blanca, la lamparita. Acá es donde vas a poder cargar tu celular y adentro puedes poner, pues, colores, plumas. Bueno, colores no, ¿verdad? Porque es para grandes plumas. Serían, bueno, yo con tanto niño. Y lo puedes subir y bajar a como tú decidas. Esta lamparita está preciosa y está de $949 pesos. Por acá tenemos este procesador de alimentos brown de 550 watts. Pica, corta, tritura, mezcla y también puede amasar. Aquí están sus cuchillas. Su tazón tiene capacidad de 8 tazas y es libre de BPA. Los discos de corte son reversibles y la trituración es media y fina. Tiene un precio de $1,999 pesos. Para todos aquellos que tienen cafetera en expreso, pues, está esta promoción padrísima. 40 cápsulas de Starbucks. Dos cajitas de Pike Place y dos cajitas de House Blend. Ahorita tienen $100 pesos de descuento y te salen en $399 pesos. Esta es la parte de atrás de la caja. El House Blend es intensidad media. Podría ser como un número 8. Y este, el verde, es medio, tirándole más como un número 7. O sea, como bajito, medio. Por acá, esta famosísima licuadora Vitamix. Ya se las había enseñado en alguna otra ocasión. Tiene su licuadora, su vaso como para hacer directamente el jugo, su triturador. Y ahorita tiene un descuento de $2,000 pesos y ya te sale en $6,499 pesos. Esta aspiradora marca Dyson, que es especial para cabellos largos o en el caso de que tengas mascotas, pues, te va a ayudar porque es especial para este tipo de trabajos. No se enreda el cable porque es inalámbrica. Por acá la podemos ver. Y bueno, ahorita tiene $3,500 pesos de rebaja o bono de descuento y ya sale en $10,499 pesos. Tenemos este paquete de 5 cuchillos para diferentes usos. Y tiene $140 pesos de descuento. Te salen en $459 pesos. Por acá, vean qué hermosa novedad nos tiene Costco. Esto está hermoso. Son dos vasos de vidrio de Disney, Mimi y Mickey Mouse. Vean además, están preciosos estos paquetes para que te lleves ahí tu jugo, tu agua. Y pues te lo lleves a donde quieras. Vean, están aquí expuestos. Vean, están preciosos. Dice Minnie Mouse. Está aquí también en la tapita. Se ve la verdad también muy elegante. Son de vidrios. Entonces, sí, para los niños yo digo que no o hay que tener cuidado. $499 pesos el paquete de dos vasos. Vean, este de Mickey Mouse. Está precioso. Yo al inicio no vi tanto detalle. Ya que les estaba yo enseñando a ustedes acá con la cámara. Ahora me di cuenta de ciertos detallitos como, por ejemplo, este corazoncito. Ya lo vieron. Está precioso. Y aquí también dice, te quiero Mickey Mouse. Y bueno, su cabeza está hecha de todos corazones. Ya vieron corazoncitos formando la cabeza de Mickey Mouse. Precioso. Por acá tenemos estas pijamas. Llegaron nuevos modelos. En el video pasado les enseñé unas. Llegaron unas nuevas. Esta de corazoncitos negra. Creo que no se las había enseñado. Llegaron estas de flores. Vean cómo se ve ya en la modelo. Las estrellitas rosas ya se las había enseñado. Tiene $80 pesos de descuento. Y te salen ya entre $148 pesos. Entonces, si no has venido por tu pijama, puedes venir por estas pijamas. Para los caballeros también hay pijamas. Estas son de pingüín. Y están muy bonitas. La verdad es que me llamó la atención. Casi no veo tantas para los hombres. Están preciosas. Sus pantalones de pingüinos. La parte de arriba es azul. Está muy linda. Vean. Está dobladita, pero para que se den una idea del color, esta es otra. Como un azul más claro con su playera gris. Ahí está la playera gris. Y por último, esta roja con pantalón negro y pingüinos rojos. Llegaron trajes de baño para las niñas. Están preciosos. Hay una gran variedad. Este, por ejemplo, es un traje de baño con su shortcito. Un traje de baño completo y el short verde. Este está precioso. También es de mariposas. Como que brillan. Son plateadas. Este traje es como de tres piezas. El traje se divide en dos. Y viene también con este shortcito. Y, bueno, uno de mis preferidos que me encantó es... Déjenme ir. Lo alcanzo. Es este. Es de cuadritos. También es entero. Pero, bueno, viene como con su pareo, su faldita. Está muy coqueto este traje de baño. Y está en $329 pesos. Ahí están las tallas para que se den una idea de qué tallas hay. Para las damas están estas playeras de la marca Tinky. Y así se vería ya puesta esta playera. Esta otra de la misma marca, como rosa pálido. Y así se vería con estas letras doradas. Una blanca con letras, pues, fuchsia. Como con brillito. Se ve también muy linda. Son como playeritas holgadas, ¿no? Siento yo. Esta de la marca BB. Y así también se vería. Siento que se ven un poquito más ajustadas que las otras. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, hay que probárselas. Playeras también naranja. Vamos a extenderla. Ahí está. Y así se ve en la modelo. Y bueno, por último, esta negra. Que te va a combinar con todo. O prácticamente con todo. La marca Tinky está en $279. Y la de bebé en $289 pesos. Para los niños están estas toallas padrísimas. 100% algodón para cuando salgan de la alberca. Pues tengan estas toallas. Vean, acá hay una que ya abrieron. Está padrísima. Esta es como de qué le ven cara. No sé, de tiburón, de dinosaurio. Vamos a ver. Acá está más completa. Y bueno, pues yo le vi cara de tiburón. No sé ustedes. Este es de un cocodrilo. Si lo veo perfectamente. Con sus lentes muy coqueto. Y muy a la moda. Para las niñas están estos gatitos preciosos. Que me encantaron. 100% algodón. Ya lo había yo dicho. Y bueno, los típicos unicornios que a la gran mayoría de niñas les encanta. En $399 pesos la toalla que te guste. Estas galletas tienen 25% de ahorro. Son galletas de almendras finas con mango y coco. Dice que tiene tres galletas con empaque. Se ve que son galletas grandes. Dice que como sugerencia de uso las podemos sumergir en café o yogur. O también untarles crema de coco, queso crema o su mermelada favorita. Es como una galleta tipo pan, creo yo. No sé si alguien ya la ha probado. Cuéntenme qué tal. Ya con ese descuento está en $156 pesos la cajita de tres galletas. Este es un cubre colchón. Que le va a dar soporte a tu cuerpo. Ayudar a calmar esos puntos de presión. Tiene de ancho 7.6 centímetros. Para que puedas dormir relajado, relajada. Es hipoalergénico. Diseñado como una sábana ajustada. Mantiene la espuma de memoria en su lugar sobre el colchón. Y tiene bolsillos profundos para colchones de hasta 43 centímetros. Tiene 25% de descuento y sale en $2,924 pesos. Por acá tenemos este paquete de 5 aromatizantes para auto. Ahorita tiene un descuento de $60 pesos. Vean, así es este paquetito. Y ya con el descuento te saldrán $218 pesos. La Pascua llegó a Costco y vean qué belleza. Son las galletas lindísimas de Pascua para que los niños decoren. Este botecito trae 8 galletitas en bolsita. 8 paletas de colores y 8 pinceles. Entonces es una muy buena idea para esta próxima Pascua. Las vacaciones, tan hermosas estas galletas. Acá está la paleta de colores para que con agua ellos decoren. Y pongan los últimos detalles en $199 pesos. Vean este paquete enorme de slime. Viene con estos 10 paquetes para que ustedes los combinen con el slime. Hay diferentes colores. Metálico, glitter, dos tonos. Ya vienen preparados solamente para jugar, combinarlos como lo muestra la foto y jugar. Para niños mayores de 6 años le voy a dar la vuelta para que vean qué es lo que trae. Los colores y bueno, también lo van a combinar. Van a dar muchas experiencias sensoriales y divertidas a los niños. Les va a quitar el estrés, los va a relajar, les da habilidades motoras. Está en $349 pesos. Por acá tenemos estas láminas de chocolate amargo, producto orgánico de origen belga, hechas artesanalmente con coco tostado y almendras. Y también un poco de sal. Entonces para todos aquellos que les gustan los productos orgánicos, acá están los ingredientes. Coco tostado, almendras, la sal. En $199 pesos la bolsa de chocolate amargo. Este tequila reposado tiene el 20% de descuento y ya con descuento te va a salir en $264 pesos. Otra de las novedades son estas sombrillas para la playa en color azul. Aquí está la foto de cómo la puedes acomodar, se puede girar, tiene su bolsa para que la puedas llevar a donde quieras. Aquí está abierta para que se den una idea de cómo se ve. Ahí está la bolsita donde la puedes guardar y llevarla pues a la playa. En un precio de $799 pesos, vean, me hago para atrás para que la puedan ver completa. Así está. Por acá tenemos esta belleza, una casa de campaña preciosa. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Tiene también como sus mosquiteros. Y lo más bonito de todo es que aparte de que le caben 10 personas, tiene luz integrada. Vean, les enseño la foto y les doy las instrucciones. Tiene tres modos de luz. La forma en la que la vas a instalar va a ser muy rápida. Dice que es instantánea, en dos minutos. Les enseño la foto. Dice que es de esta manera. Ha de tener algún sistema que rápido se levanta esta casa de campaña. Es resistente al agua. Y también caben cuatro camas inflables tamaño Queen. Vean qué bonito se ve adentro ya con la luz. Las costuras son selladas y tela impermeable. Separador de espacios desmontable. Y un sistema de iluminación LED integrado. Vean, se ve muy bonita, muy grande como para dos familias. O varios amigos también. En $6,299 pesos. Por acá está esta casa de campaña más pequeña. $2,399 pesos. Vamos a tratar de verla por dentro. Esta es un poco más pequeña para menos personas. Son seis personas, como lo dice acá en la caja. También tiene luz integrada. Tiene dos modos de luz. Con un sistema de ventilación extra. Y la instalación también dice que es muy rápida. En minutos. Vean, acá está la foto de la luz LED. Y bueno, también es una buena opción para cuando van pocos amigos, una familia pequeña. Y también tiene su bolsita para guardarla y llevarla donde quieras. Estas bicicletas color rosa están ahorita de descuento para personas mayores de 13 años. Digo a personas porque igual le puede quedar también pues a las mujeres. Marca Goffi. Tiene cupón de descuento de $1,200 pesos. Y ya te va a salir en $2,799 pesos. Este paquete de vinos que también viene con esta jarra para que puedas servir el vino. Tiene un descuento hasta el 26 de este mes. Y te sale en $597 pesos. Te descuentan $160 pesos. Por acá el casillero del diablo. Tiene 25% de ahorro. Y ya con ese ahorro te sale en $156 pesos cada botella. Por acá en la pastelería tienen chocoflan delicioso. Mitad chocolate, mitad flan. Combinación perfecta en $159 pesos. Este pae de limón, $149 pesos. Por acá está este rico pastel de queso y frambuesa. ¿Qué tal? ¿A quién se le antojó este rico pastelito? En $229 pesos. Este pastel no lo había visto antes. No lo he probado. Pero es un pastel de queso de Chiapas en $249 pesos. Si alguien ya lo probó, cuéntenme qué tal si nos lo recomiendan. Y por acá también están estos pastelitos de manzana. Que ahorita tienen descuento. Son 6 pastelitos. También no los había visto. No los he probado. Se ven ricos de manzana. No sé a qué sabrán. Seguramente ricos. Tienen solamente $40 pesos de descuento. Y te salen en $179 pesos. Para los perritos llegaron estas camitas que la verdad se ven muy cómodas, suavecitas. Vamos a acomodar acá el cojincito para que se pueda ver mejor. Este es como un color beige, cafecito. Y por acá abajo hay unas que son grises, afelpaditas, gris con blanco. Están muy bonitas, aunque a lo mejor también se ensucian mucho. No sé cómo ven ustedes. Vean, esta es. Se ve muy cómoda, muy calientita. A mi perro le encanta esta textura suavecita. Le encanta dormir en ese tipo de camas. Pero el blanco es lo único que siento que sí ensuciaría mucho. En $1049 pesos. Es que mi perro es muy pingo. Entonces le gusta jugar mucho. Pero de que está linda, está linda esta cama. Por acá está esta perrera para exterior. Les voy a enseñar arriba. Está expuesta. Tiene también como su tondo arriba para que no se mojen. En $5999 pesos. Este es un aromatizante eléctrico con 9 repuestos. Y ahorita tiene un descuento. Te sale en $344 pesos ya con el 25% de descuento. Por acá tenemos este paquete de 20 botellas de agua Santa María. 25% de ahorro. Te sale en $89 pesos. Esta es una quinoa orgánica. Que la bolsita te va a salir en $169 pesos. Aceite extra virgen de oliva orgánico en $199 pesos. Este que es un paquete de orejitas. Vean que ricas están. Y están en un precio de $199 pesos. Paquetitos de estos pancitos como magdalenas. Ya vienen cada uno en su paquetito en $199 pesos. No sé cuántos trae. Solamente viene por gramos. Y vean para los niños estas próximas pascuas. Estos chocolates de conejitos de la marca Turín. Se ven muy divertidos. Y están en un precio de $229 pesos. Vean que delicia. No los he probado. Pero la verdad si se me antojaron. Un mango enchilado. Fruta enchilada deshidratada. Que delicioso. Si se me antojó. Y está en un precio de $239 pesos. Está esta leche que dice que rinde para $76 vasos. El paquete trae dos de estos botecitos. Y ahorita tiene un descuento y te salen $781 pesos. Tiene el 15% de descuento. Y bueno, también está esta leche marca Nido para niños mayores de un año. 3 colares. 15% de descuento. Te salen $300. En 20% de descuento están estos shampoos. Son muy buenos. Es 3 en 1. Puede ser para cabello, cuerpo y también es acondicionador. Tiene miel. Lo deja muy suavecito. Mi hija usa este shampoo. Y la verdad es que sí lo recomiendo. Tampoco es de ojos llorosos. Y ya con el descuento sale en $159 pesos. Es libre de parabenos y es para bebés y niños también. De la marca Pantene está este shampoo Pasión de Frutos y Cocoa. Tiene 25% de descuento. Y ya con el descuento te va a salir en $194 pesos. De la marca Gillette está este paquete de 5 desodorantes en gel. Protección 5 en 1. 2 veces más protección contra el sudor. Protección instantánea contra el mal olor. Aplicación invisible de manchas blancas. Fragancia de larga duración. Y es antibacterial. Tiene ahorita 25% de descuento. Y va a salir en $194 pesos. Para las damas también está este paquete de desodorantes. Son 5.72 horas de duración. Y salen en $199 pesos. De la marca Gillette están estos rastrillos para los caballeros. Que dice que te va a aguantar 160 afeitadas. Para que tengan su barba suave. Tiene 30% de descuento. Y les va a salir en $237 pesos. Dice que tiene 16 piezas. Entonces serían 16 rastrillos. Vamos a darle la vuelta. Y tiene mango de goma antideslizante. Tiene 3 hojas y cabeza móvil. Tiene 3 hojas y cabeza móvil. 100% mejor enjuague. Y tecnología confort gel. De la marca Dove está este acondicionador. Se los voy a mostrar. Que dice que es un ritual de hidratación. Para mejorar la apariencia de tu pelo. Ahorita pues tiene solamente una rebaja de $30 pesos. Te sale en $89 pesos. Bueno, enfrente está la dulcería. Me di una vuelta. Estas rufles con queso deliciosas. Tienen $16 pesos de descuento. Te salen en $92 pesos. Ya me iba de la tienda y me hicieron ojo estos merengues. Que tenían 25% de descuento. De cajeta y galleta y helado. Vean nada más. Que delicioso. Acá están estos merengues. ¿Por qué nos ponen esto en Costco? Se ve muy rico. Bueno, ya con el 25% de descuento. Sale en $104 pesos. Estos merengues que se ven muy ricos. Esta bolsita tiene chocolate blanco con galletas. Chocolate con leche y almendras. Y chocolate amargo. Tiene 25% de descuento. Y ya te salen en $149 pesos. Con 25% de descuento. También está este paquete de chocolates. Y uno es chocolate blanco. Y te sale en $164 pesos. Estamos por terminar nuestro recorrido. Espero lo hayan disfrutado como yo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compártanlo con los amigos. Denle like. Y nos vemos pronto.